Es un tema que hay que trabajar en él porque muchas personas, por diversos motivos de su movilidad, no pueden hacer uso de un transporte público, aunque está muy bien, pues a lo mejor las distancias no le permiten, no le dejan puerta a puerta, una serie de circunstancias y evidentemente hay que pensar que los servicios garantizan, al final, si son accesibles ser ciudadanos de pleno derecho en toda su extensión.